bienvenido a un nuevo vídeo 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 regresamos a los blogs la música de la grillona como la ven estamos a punto de salir al meredito que roba y sonora la gira semana santa 2023 pura cajeta mira pura cajeta puro chorrillo aquí aquí se enciende enciendes pensé que es una lavadora no 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 es para el café americano café capuchín café moca café de cagado hay unos vidrios anda voladito porque se trató el niño que se dice metros sexuales con limpieza no puedo hacerle porque puedo ir a la bifol verdad yo anda le puede no me va a poder WAAAAA y 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 ¿Qué onda amigos de las redes sociales? Aquí andamos en Querobabi, Sonora Ya salió la primera intervención de La Grillona Pero traemos ahorita una idea Tenemos una dinámica que queremos hacer Esperemos a ver si les gusta Nunca lo hemos hecho, ¿no? Es la primera vez que la vamos a hacer La verdad, ahorita subimos, mira Nos ven, bien líneas, bien acá Pero queremos subir cómodos al escenario Esperemos si les gusta, comenten lo que vamos a hacer Esto se va a grabar para un vlog Y si les gusta la dinámica, comenten Si no, también se vale Ustedes lo van a calificar ahí Ustedes van a decir ¿Qué onda es con la idea? Si les gustó, comenten Si no, también comenten Es parte del show Mira, mira ¿Qué onda? Bárbaro Andas estrenando, mi papá Así es, viejo Hay para que esperen eso Parece pendejo, ¿no? Pero... ¿Qué hay? Pues sí, hola A veces subimos bien líneas Guapo que nos vemos así, pero pues Vamos a calarla Tomen el screen y ahorita le toman el screen Y ir al cambio Así es, ánimo Ahorita están nuestros amigos de contacto norte Arriba del escenario Ahí está, en lo que nosotros nos estamos tumbando la elegancia Para ponernos... La de Francia Ánimo Ya está grabando Es cierto Ahí está grabando, ¿no? Ahí está grabando Sí Ya, mira Si les gusta, comenten Es para un vlog Entonces ahí comenten si es bueno, si es malo Si les gusta o no Para seguirlo aplicando en las demás presentaciones Ánimo ¡Ahora! ¡Gol, gole! ¡Gol! ¡Gol, gole! ¡Gol, gole! ¡Gol, gole, gole! ¡Gol, gole! ¡Gracias! ¡Ahora no! ¡Nos cayó el regalo de este tiempo! ¡Qué buena traída! A ver... Vamos a operar la 600 de este taller ¡Estábamos hablando! ¡Vamos a tomarle! ¡Ya está viendo esta casita de creer! ¡Ya está viendo esta casita de creer! ¡Vamos a tomarle! ¡Acompares! ¡No estamos haciendo esta casita! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!